Gracias compañeros en el estudio principal, muy buenas noches televidentes de HCH Televisión Digital. Seguimos ampliando la información sobre este cuerpo sin vida que se ha encontrado en el sector Armenta de San Pedro Sula. En la carretera que conduce a esta comunidad, dentro de unos maturrales se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Al lugar ya se hicieron presentes familiares y vamos a tratar de dialogar con ellos para buscar una reacción o buscar el nombre de esta persona para saber a qué se dedicaba y en qué circunstancias murió esta persona. Vamos a tratar de dialogar con ellos. ¿Usted conocía a la víctima? ¿Sabe cuál es el nombre de ella? No, nosotros lo conocíamos ahí, pero el nombre no. Ahí están los familiares de él, la mamá, el hermano y todo. Nada más que él se llevaba en el campo con nosotros. Jefe era vecino, pero no, de nombre, no solo sé que elegían Quique. Muchas gracias. Amigos, sin ponerle la cámara, era su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? José Enrique Mercado Sánchez. ¿Cuántos años tenía José? Él tenía 21, lo iba a cumplir. 21. ¿Cómo encontraron el cuerpo ustedes? A nosotros lo avisaron que él se había matado y entonces nosotros tuvimos que venir a ver y era verdad que estaba muerto mi hermano. Prácticamente se tertiría en suicidio, podríamos decir. Sí. De presto lo cayó la noticia y yo de trabajar venía y yo lo vi en el cuarto a él. ¿A qué se dedicaba? Él era trabajante, ayudante de albañil, trabajaba él. ¿También cazaba animales, dicen? Sí, él salía a muntear con un animal allá que mandó a hacer ahí. ¿Condabas armas? Sí, un animal allá que tiene ahí y mi hermano lo andaba acompañando porque no lo dábamos, que salía solo así con cosas. ¿Tienes problemas sentimentales? No, no, con nadie. Es que nosotros casi no somos de aquí. Nosotros tenemos como dos años de estar aquí, nada más en Armenta. ¿Usted cree que él se suicidó? Pues mi hermano dice que no sé cómo, que cayó, se pegó el tiro, se le reventó a la mala. ¿Cuál es su nombre? Edwin Eduardo Mercado Sánchez. Muchas gracias, Edwin Mercado Sánchez. Bueno, la autoridad de la Policía Nacional, pues de momento, pues se mantienen en este lugar donde se encontraba este cuerpo. Y nos han dicho que no descartan un suicidio, pero tampoco descartan que sea un hecho violento. ¿Verdad clase que se va a investigar? Simplemente es eso, se va a investigar. Está en proceso de investigación. Ahorita que hayan autoridades correspondientes, ellos van a determinar. Este proceso de investigación, porque de momento, pues no se sabe, porque según lo que indica la Policía Nacional y las autoridades de investigación que se encuentran en este lugar, pues nos han informado que se ha encontrado el arma, pero el arma podría estar prácticamente, pues, desarmada. Así que no se descarta que podría ser un hecho violento, pero tampoco se descarta de que sea un suicidio y que serían las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones quien va a investigar este hallazgo de este cuerpo que se reporta en Armenta de San Pedro Sula. Pendientes de las próximas emisiones de HCH Televisión Digital. Buenas noches.